Tan extraño, tan extraño a mí Buscando el polvo de Dios Nos bebías paredes de aquí Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Todo el mundo me habla de vos Y no puedo dejar de reír Aunque sé si a dónde vas De tu dedo siempre afligas a mí No es tan bien romper un corazón Que se abunde lo que va a venir Yo quería hacerte feliz Vos querías hacerte revivir Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Fue amor Fue amor, fue amor Fue amor, fue amor Fue amor, fue amor Fue amor, fue amor Es aquí que no toco vivir Enredados en los cables del tiempo De algún lado va a buscar a mí Como siempre, vuelvo a estar Como siempre, vuelvo a estar Y nos piden siempre estar ahí Hay un puente de chiquitín de amor Todo fuerte como tu gozo Cada vez que pienso en vos Fue amor 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 Fue amor